Los préstamos colectivos son los que se realizan, por ejemplo, a un aula. Durante un tiempo determinado, un elevado número de ejemplares permanecerá en este aula para que los alumnos puedan utilizarlos. Hay que configurar por esa razón una política de préstamos específica. Para hacerlo, accedemos como administradores a ABIESWeb. En Configuración, elegimos la opción Política de préstamos. Vamos a crear un nuevo tipo de lector. Ahora mismo tenemos creados tres y vamos a pulsar en la hojita en blanco para crear un nuevo tipo de lector. En el apartado de descripción tecleamos su nombre, por ejemplo, préstamo de aula, y configuramos sus características. Vamos a poner que pueden renovar los préstamos por dos veces, que tienen cada vez que vayan a recogerlo cinco días, y que si van a renovar van a poder hacerlo por 30 días. El carnet lo dejamos en un año, como validez, y desactivamos las sanciones. Guardamos esta configuración. Es muy importante que completemos ahora la configuración de este lector. Para ello vamos a Política de préstamos de nuevo y seleccionamos el tipo de lector. Préstamos de aula. Para los préstamos normales vamos a indicar que pueden tenerlo en préstamo durante 90 días, y que van a poder tener simultáneamente hasta 30 préstamos. Para los ejemplares no prestables lo ponemos a cero, y en los restringidos, por ejemplo diccionario, ponemos un número de días de préstamos y de número de préstamos simultáneos que sea razonable. Finalmente damos a aceptar. Vamos a finalizar la configuración entrando ahora como bibliotecarios. Vamos a la parte superior y elegimos cambiar perfil. Para que todo funcione correctamente ahora debemos crear lectores asociados al tipo de lector que hemos creado. Es decir, tendremos que crear un lector para cada aula a la que queramos realizar un préstamo de estas características. Buscamos la pestaña lectores, y una vez que hayamos accedido a esta sección, vamos a buscar en la parte inferior de la pantalla el botón nuevo. Vamos a crear lectores asociados a este tipo de lector. En primer lugar, vamos a poner el nombre aula primaria tercero A. Asignamos el tipo de lector fundamental, préstamo de aula, y el curso al que pertenece. Guardamos. A partir de ahora, a este tipo de lector le podremos realizar el préstamo según las condiciones que hemos marcado previamente.